¡Aplausos! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Marlon! ¡Organizados! ¡Vázquez! ¡Aperate que si salís, no te padele! ¡Listo! Siempre se ve claro Siempre se ve claro ¡Arriba! ¡Mierda! ¡Esquira! ¡Nada! Con todo vale más, tendrás bastante hindo ¡Bá Arizona! ¡Arriba! ¡No le damos! ¡Dale! ¡Asociense, asóciense! ¡No toman balón! ¡No toman balón! ¡Aquí! ¡Vale! ¡Corre! ¡Correa! ¡Correa! Sigo, procurando un movimiento, es que se me dé la... Sí, casi. ¡Muy bien, muy bien! ¡Corre! ¡Corre! Ahora la cancha, no se quita él, ahora cancha. ¡Vuelve Marlos! Al otro lado, tranquilo. Eso, eso. Toma. ¡Vuelve Marlos! ¡Vuelve Marlos! ¡Corre! ¡Vuelve Marlos! ¡Goye! ¡Soy, me muevo! Ángel, la más sencilla siempre, Ángel. Apóyese en Correa, Correa, pida balón. Pida balón. Ángel, saco, me muevo. Matías, matí. Al otro lado, ese es Jafko, ese es Jafko, ese es. Vázquez, quédate, vázquez, quédate. Movilidad, Miguel, dele, movilidad. Soy Marlon, eso es. Dale, Jason, dale, dale. Lancia, adelante, Lancia, adelante. Balón, al balón. Corre, corre, Correa, 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 Correa. No, no lo puedo marcar yo, hablando, hablando. Vácil, directo a balón,recio, directo a tomar. ¡Vale! ¡Vá, vá, vá! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Aquí! 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 la intención, muy bien. Mati, juegue con Mati. Mati, pedí valor. Si me necesitas cualquier cosa, me lo interesa. Mati, pedí valor. Tranquilo, tranquilo. Ahora está en la defensa y vamos. Corre a Matías también para que juzguemos. Vamos, por el piso, Marlon. Árquelo bien, árquelo bien. Toque, toque balón. Más que, pedí balón. Ayúdale. Tranquilo, tranquilo. Toque bien, toque bien. Habrá cancha, Ángel. Habrá cancha, no tan cerquita. Vélez, la marca, Vélez. Vélez, Vélez, por la línea. Tranquilo. Apóyese, apóyese. Apóyese, apóyese. Sigue, sigue. Juegue. Vélez, no. Vélez, 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 vélez. Últate, vélez, vélez, vélez. Vélez, vélez. ¿Le ha hecho ni bajos y pa? Érganelo todo. Té, mañana, la marca, ¿ví? Vélez, la marca, ¿ví? Toma los dos, toma. Para los dos, toma. Toma los dos. Vélez, vélez. Vasquez, por ahí, Vasquez, por ahí lo miras, Vasquez, primero en el arco. Vasquez, por ahí estás bien, Vasquez, por ahí estás bien, lo miras los dos. Abre, 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 Vasquez, abre. Siga tocando, siga tocando. Siga tocando. Está bien, está bien, está bien. Dele, más rápido el toque, más rápido el acierto. Vale, me cojo, vale, me cojo, vamos. Corre, la marca, cierra, cierra. Jacobo, Jacobo, la marca, Jacobo. Aci, márquelo. Bien, vamos, vamos, vamos. Dale, dale, limpo, dale, limpo. Saludos. ¿De esa marca? Dale, dale, dale. ¿Qué lo que hace, ángel? Aparece. ¿Eh, mueve? ¡Also? ¡No, buen, 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 buena! ¡Also! ¡Aparece. Dele pues, marque bien, Vázquez Vázquez, se quita, se quita, vele Vale, Marlon Vamos a ver ya Vamos a ver, vamos Dele, dele pues Vázquez, vázquez, vázquez Vázquez, vázquez, vázquez Vázquez, 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 vázquez ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Lleguen! ¡Bien! 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 ¡Simon! ¡Simon! ¡Juego! ¡Juego! ¡Simon! ¡Bien! 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 ¡Bien Es la marca Tranquilo Tomás, vamos a la cancha ahora Juan, Juan, movilidad, meneses, movilidad Juan, Juan, meneses, meneses Juan, Andrés, Juan, no se me muequen Toco, toco Aparezca uno Aparezca uno, Juguet, Juguet Juguet, Juguet Me muevo un guante Ok, al otro lado Tranquilo, juega, juega, juega tranquilo Juguet, toco Toc, toco Bien tomada Juan, no se me quede quieto Movilidad Eso está mejor Toco balón, toco balón, toma, toco balón Abro la cancha machi, abro la cancha Toco balón, toco balón Juegue Mati. Juegue Mati. Juegue Mati. Miguel presionalo. Está ligero. Miguel, ya está ligado. Miguel, no lo empuje. Miguel, no lo empuje. Juegue. 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 Juegue Mati. Juegue Mati. Juegue Mati. Juegue Mati. Sosi. Juegue Mati. Se va a cerrar deainte 총ingos. En el S fits. ¿Te van cer snaifferi? Vamos, pay. Juegue Mati. tittios. Juegue Mati. ¡Salé! ¡Rapios! ¡Eso es, Simón! ¡Saje, Simón! ¡Juan! ¡Juan! ¡A dos metricos! ¡Hola! ¡Dale! 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 ¡Pita fuerte! ¡ピita fuerte! ¡Vamos adelante! ¡Vamos arriba,�� передando! ¡Bien Tomás,bien! ¡Bien Tomás,bien! ¡Bien Tomás,bien Tomás,bien! ¡Toki me muevo,toki me muevo! ¡Eso! ¡Está muy bien,muy bien eso,muy bien! Abro machi,abro machi,abro machi ¡Abro! ABRO machi Abro machi,vamos atrás Si les aves, miren eso. Jueguen, jueguen. Fíjense, pará Stayin, Jules. Jules está terminando, Jules está terminando. No puede caminar, ojo pues. Sin caminar. Ahora cancha, cierra. Veníse. La broca, cero. Bien, cero, cero. Dale, acercione. Dale, dale. Guacho, adelante, guacho. Dale, adelante, guacho. Guacho, adelante. Guacho, guacho. ¡Abre! 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 Marlon, el apoyo a Marlon. 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 ¡Miru! 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 ¡Mir ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Mati! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Está enredado! ¡Mati, está libre! Vuelve, volve, volve! ¡Vuelve, preciúnele! ¡Dale, rego! ¡Vuelve, preciúnele! ¡Presiónle, dale! ¡Vamos! 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 ¡Abra, abra! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue, limpia! ¡Sigue, limpia! ¡Sigue, limpia! ¡Sigue, limpia! ¡Sigue, limpia! ¡Rápido, rápido! ¡Mati, el fuego! ¡Mati! 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 Siga pidiendo, Ángel, siga pidiendo. Dale, Marlon, Marlon, por fuera. Marlon, por fuera. ¡Hasta la tiró! ¡Hasta la tiró! ¡Hasta la tiró! ¡Dándele! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Marlon, por fuera! ¡Dale, Marlon! ¡Dale, Marlon! ¡Es la marca! ¡Dale, Marlon! ¡Dale, Marlon! ¡Dale, Marlon! ¡Aciende! ¡Dale, se lo juega a las manos! ¡Dale, se lo juega a las manos! ¡Mamén! ¡Gana! ¡Dale, Marlon! Bien, bien Abraham Ángel, ya Bien Abraham Eso es Eso es, igual, igual Juan Abraham, te quedas vos más Abraham, vos te quedas más que Juan Listo, que salga más Juan Maxi, abro Qué buena Mati Qué buena Mati Ahora, Ángel, dile Bien, Maxi Muy bien, así es Vamos a ver Ángel, le abre la cancha Por acá, por aquí Listo, no se le junte a él, ábrale la cancha Por fuera, por fuera Bien, Maxi Dale Abraham, dale Abraham Bien Meneses Buena Jero, dale Jero, arriba Está bien, está bien Está bien, está bien Maxi, dale, dale, dale Marlon con él Ahora cancha, cierra Marlon, adelante Marlon, Marcis Sigo saludos Descanto Larga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Pojo pienso! ¡Ven! ¡Pero pietro no ve, ven! ¡Ven! 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 Hay que meter a penalti ¡Largo, machi! ¡Largo, machi! ¡Largo, largo! ¡Empezamos, pues! ¡Largo, machi! ¡Largo, machi! ¡Bien toma, bien toma! Marlon, 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 Marlon! ¡Vale, Marlon, hasta el fondo, hasta el fondo! Marlon, siga pidiendo, Vélez! ¡Tú bueno, Vélez, tú bueno! ¡Bien hace, dale! ¡Cojo el marco! ¡Arriba, Marlon, arriba, Marlon! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ey, ey! ¡Ven, ven! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fue! ¡Fue! ¡Ahora, la marca ya! ¡Marcaló bien ya! ¡Marcaló bien! ¡Fue! ¡Machis! 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 ¡Mach ¡Manchi, vuelve! ¡Manchi, vuelve! ¡Rápido, rápido! ¡Manchi, vuelve! ¡Venese! ¡Venese entonces! ¡Manchi! ¡Así es, hijo! ¡Todo cierto! ¡Todo cierto! ¡Venese! ¡Manchi! ¡Manchi, más rápido! ¡Manchi, más rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!